Hoy es la gracia de ti Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido, conciénate Ahora junto a mí Y eso bonito, claro Ahí arriba también Como a donde salga y quieras salir Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte nunca, nunca podré Pero yo, que en un momento Puedo estar lejos de ti Como libre está la vida entera Y así en mí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero